Bendiciones para todos en San Mateo capítulo 6 versículo 28 29 dice la palabra de Dios y por el vestido porque os afanáis considerar los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos hemos leído la bendita palabra de Dios estamos hoy en esta mañana ven ahí a Rosita con Ariel que va a ser unas pupusas dice Rosita va a ir ahorita al solar pero a cortar unas flores de ayote este flores de ayote que hemos sembrado una hemos sembrado una parrita y mira está echando flores pero pero donde hay magia allá en la parte de abajo vamos a ir con Rosita a cortar unas flores porque quiere hacer unas pupusas veamos acá esta pequeña esta parrita está aún pequeña pero ya trae florcita si va a echar ayote va a echar ayote puros girasoles puros girasoles ven si puros girasoles son las flores de ayote bien pequeña está está echando ahí están otras que no están esparciditas pero esas fueron las que se pasaron ayer creo ya maestro allá están otras allá allá atrás todas esas así bien este vamos a irnos ya no hay más Rosita no solamente va pero cree que salen algunas pupusitas de ahí para hacer unas poquitas más el el palito de anona así y pensamos que se había secado verdad Rosita porque no tenía hojitas pero el agua no había nada pero quizás Rebeca y vení con cuidado párate en el maicito si el maicito ya está ya está bonito miren que mañana más bonito una mañana muy hermosa con el sol medio como pasa lloviendo toda la noche no pasa que el tanque de Don Pedro que todo no no anoche no andamos en el solar así es de que vamos a vamos a a ir ya entonces Rosita a hacer esas ricas pupusas de flor de ayote vamos a ir ya con Rosita a la cocina del solar a la cocina de un solo Rosita fresquita tenemos esa gran bendición y ayer había más pero ayer no me quedó chance de hacer si casi no le quedó mucho lugar estaba ya que se despañe la cogencia te aprovechará hoy porque ya después no salen ¿verdad? si es cierto sale pero van a salir los ayotes pero es el flor donde salen los ayotes si es a Japón ahí es donde salen los ayotillos pero queremos aprovechar unas florcitas también y después van a salir más ayotes a la mía le gustan ah si tengo una sobrina que le gustan las pupusas de flor de ayote o sea de calabaza algunos pueden tal vez preguntar que será ayote ajá pero nosotros ayote les decimos a las calabazas que les dicen en otras partes este flor de ayote así que Rosita estará haciendo ahí la la mezcla vas a hacer algún curtido vos Ariel para acompañar las pupusas esas se hacen picaditas Rosita y luego este también se hace la va a hacer con pupusas de semillas de ayote si también es que San Juan cuando íbamos a vender cuando decían de ayote si era de esas si pero de ayote tierno es Barrolita de ayote tierno si de ayote tierno no se hicimos la vez pasada va Pedro si quedan ricas quedan buenas si quedan quedan buenas si bien poquito pero ya para para una pupusita la va a mezclar con quesillo Rosita si el quesillo el quesillo tratando de tratando de sobrevivir en esta cuarentena Rosita el solar nos está dando alimento frutos ahí lo que si ha sembrado ya empezó a dar bueno con las florcitas ahorita pero tenemos fe que vamos a comer ayote de ahí también van a salir ayotillos tiernitos vamos a hacer conservas conservas de ayote y pupusas también de ayote se pueden hacer las que dice ariel ya son buenas cuando salgan allá ayotillos si ya cuando están los ayotillos tiernitos son bien ricas ah ahí vas a hacer el cultivo un poquito de sal le pones rosita ahí vean que está la mezcla las flores de ayote y el quesillo y ya tiene la masa lista vean rosita ya amasó la masa y el fuego también ya está prendido vas a hacer ahorita el curtido con bastante cebolla ariel que te vayan a hacer otra cebolla más ahí la refrigeradora una cebolla grandecita para que le echen bastantita cebolla bien rica entonces vamos a ver ahí el curtido que va a preparar ariel ala no ya está lavada joder pita de eso no está bien no 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 esta cebolla de la moradita no me hace bastantito se le echa también se le puede poner salsita negra bien rica salsita negra también del montecito que está en el solar como que se llama el que se le echa a los curtidos oreganito también es bueno bueno le da olor vamos a ver ahí como le va a quedar el curtido ariel para acompañar las pupusas que rosita está haciendo ya le vas a poner agua hervida también entonces se va a poner un poquito de agua a hervir para pasarlo por agua hervida vas a rallar también la zanahoria para que quede bien rico el rallador bien podemos ver ahí que rosita ya echó la primera pupusa al comal ya está la primera pupusita aquí no se muere de hambre uno hola si aquí no se muere de hambre uno que bendición bien así de que vamos a continuar ahí mirando a ariel y a rosita como quedan esas ricas pupusas de flor de ayote así de que estén pendientes ahí en el próximo video para que vean cómo le quedaron las pupusas de ayote a rosita así de que ya regresamos